Primero, la solución a los conflictos siempre no es la violencia, es el diálogo. Y eso es lo que mi gobierno hizo y va a seguir haciendo. De hecho, convocamos a este jueves a una nueva reunión paritaria, la número 17 desde que empezó el año, con la propuesta número 9. En un año como este, Joaquín, donde claramente tenemos un año económicamente difícil y así nos dimos cuenta que iba a ser casi desde el principio de la negociación de paritarias, en un año difícil no solamente se trata de actualizar los salarios lo más cerca de la inflación que podamos, también se trata cuando uno es gobernador, intendente o presidente, de saber, o tiene una empresa y tiene la responsabilidad de pagar sueldos a fin de mes, de saber que los va a poder pagar. En el 2012, en un año también con dificultades económicas, el gobernador anterior pagó el aguinaldo en cuotas. Yo no quiero llegar a esa situación, ni tampoco a la que me encontré en diciembre del 2015, donde no estaba la plata para los salarios y los aguinaldos que tenía que pagar en 10 días. Entonces, tengo que ir pudiendo acordar la paritaria tramo a tramo, que es lo que le venimos ofreciendo a los gremios docentes, diciéndoles, vayamos acordando hasta tal mes y nos volvemos a sentar, para ver las condiciones de la recaudación, cuánto sigue ingresando a la provincia, cuánta plata vamos teniendo. Eso para él no acepta. No, él quiere un cierre de paritaria anual, yo hoy no puedo tomar un compromiso anual porque no es serio, no es serio para empezar con los propios docentes, pero al mismo tiempo tengo que decir que el tiempo no fue dando la razón y que fuimos haciendo esfuerzos tal cual nos habíamos comprometido. Cuando ellos, los dirigentes gremiales, hablan de 15% de oferta, no es verdad. Los maestros ya cobraron desde diciembre de 2007 hasta la fecha un 16.7% de aumento. Exacto, diciembre de 2017 contra hoy, hasta la fecha un 16.7% de aumento, que ya lo cobraron. No es que lo van a cobrar, no es que lo estamos negociando, es decir que ya superamos el 15%. Gracias. Gracias.